Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo una decoración con globos fácil y rápida. Vamos a estar usando estos 3 colores en 6 pulgadas y estos en 12 pulgadas que van a ser muy poquitos. Voy a inflar el globo transparente, mira que hermoso y que bello queda, me fascina. Voy a inflar ahora un globo azul de 6 pulgadas, lo voy a unir con el globo transparente y también voy a inflar un globo de 6 pulgadas en color dorado, lo redondeo, le hago un nudo y lo voy a unir a los otros 2 globos. Vamos a estar haciendo varias combinaciones de colores y tamaños. Vamos a inflar ahora 3 globos de 6 pulgadas, los 3, los inflamos, los unimos, vamos a inflar otro en color blanco. Son prácticamente todos del mismo tamaño y ahora lo voy a unir con estos azules. Estos son todos los globos que vamos a estar utilizando para armar la guirnalda de globos. Como siempre voy a atar el nylon a la manilla de la puerta, lo puedes hacer en cualquier sitio que te sea cómodo armar la guirnalda. Voy a comenzar colocando unos globos, son dos pequeños y uno más grande. Ya saben que los hay de varios tamaños y colores, pero predominan los globos de 6 pulgadas. Ahora voy a colocar uno con el globo transparente. Tengo que estar viendo bien los que voy a colocar porque no quiero que estén muy juntos los globos de 12 pulgadas transparentes. Ahora voy a colocar otros pequeños, uno dorado un poquito más grande porque alterné pequeños con grandes y a veces hay varios pequeños juntos. Pasa el nylon por uno de los globos y presiona siempre con tu mano izquierda en el centro para que la guirnalda se arme bien apretadita. Distribuye los globos transparentes para que no queden tan pegados unos con otros. No. 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 se suelte ningún globo. Como los globos son de 6 pulgadas la mayoría, la guirnalda queda de tamaño pequeño y de esta manera también la hacemos muy rápido. Vamos a utilizar la cinta adhesiva y cinta pastelera o cinta de regalo delgadita. Aquí tengo mis dos pedazos de cinta que he recortado. Voy a doblar la cinta a la mitad y le voy a colocar la cinta adhesiva en forma de X. He pegado una en el centro y ahora voy a estar pegando una a cada lado, dejando un poquito de distancia, así como lo ven. Colocamos la guirnalda y vamos a comenzar a pasar una de las cintas en la parte del medio tomando uno de los globos que esté más cerca. Lo hacemos primero con una cinta y luego con la otra. Vamos a hacer el mismo procedimiento en las dos esquinas, girando la cinta por uno de los globos que esté más cerca. Recortamos todos los pedazos de cintas que hayan sobrado. Estaré utilizando esta cortina en tonos azules y la voy a estar recortando en pedacitos de 10 centímetros más o menos, así como este. También vamos a hacer lo mismo con una cortina dorada. Doblo la cortina en dos y la voy a estar colgando del nylon, así como que colgásemos una ropa. La monto sobre el nylon y saco un pedacito por el otro lado. Voy a montar ahora la de color dorado, la voy a doblar y la voy a colocar justo al lado de la de color azul. Tanteo con una mano donde está el nylon y con la otra voy montando encima la cortina, doblándola un poquito para que quede sujeta. Con esta terminamos de montar todos los pedazos de cortinas. Le he atado un pedazo de cinta a un globito de 6 pulgadas y lo voy a estar colocando por aquí, girando la cinta por uno de los globos. Así ha quedado la decoración con las cortinas. Si te gusta, la puedes dejar así con las cortinas largas. Yo se las voy a recortar un poco. Voy a recortar y voy a dejar unas más largas que otras. ¡Gracias! 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 Ideal si tienes una decoración y no tienes mucho tiempo para decorar. Si te gustó el video, déjame tu dedito arriba y tu comentario. Y nos vemos en otro próximo video. ¡Gracias!